¡Arabado Salles! 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 Sí, uno, dos, Jesús, Jesús. Uno, dos, Cristo. Sí, uno, dos. Así es la televisión. Buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches. Que el amor de Dios sea derramado en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo se derrame con poder en cada uno de nosotros. Porque hemos venido a este lugar a llenarnos de la gracia del Padre. A recibir la bendición de Dios. A estar en su presencia. A glorificar su santo nombre. Usted ha venido aquí a llenarse de su poder. Porque Dios en esta noche quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Su gran amor. Su amor misericordioso. Su amor de Padre. Y nosotros como hijos e hijas de Dios. Abrimos nuestros corazones para recibir toda su gracia. Por eso les invitamos a disponernos. Disponernos a la voluntad de Dios. Esta es nuestra cuarta asamblea de intercesión. Obedeciendo al mandato del Señor. Estamos aquí para interceder. Para pedir. Para clamar. Por nuestras necesidades. Por las necesidades de nuestros hermanos. De todos aquellos que nos piden que oremos. Que oremos a Dios por ello. Para que Dios tenga misericordia. Así que vamos a unirnos todos en un mismo espíritu. Para que Dios en su divino amor. En su gran misericordia. Y en su gran compasión. Nos conceda. Lo que necesitamos. Hoy es una noche especial. Porque estamos también aquí junto a los hermanos. De la comunidad de oración. Hijos de María. Que nos celebramos todos los martes. Y hoy el ministerio Soplo de Santidad. Los misioneros. Y la comunidad de oración. Se unen. Nos unimos. En una sola oración. Ante el Padre. Para pedirle. Que tenga misericordia. De cada uno de nosotros. Por eso hermanos. Hermanas. Le damos la bienvenida. Deje que el Espíritu Santo. Ya se vaya. Moviendo. En este lugar. Que es nuestros corazones. Pídalo. Vamos a pedirlo con fe. Esa promesa. Para que sea derramada. En esta noche. Por eso vamos a escuchar. Todas las intenciones. Todas las solicitudes. De oración. Que nuestros hermanos. Nos han pedido. Hacer en este momento. Por ellos. Y por todos los otros. Nuestra hermana. Miguelina Francisco. Va a dar lectura entonces. A esas peticiones. Rosalía Mancilla. Anceldo. Desde Toluca. México. Pide oración por sus hijos. Y para que su esposo. Deje el alcohol. Doris Santos. Desde Estados Unidos. Pide oración por ella y su familia. Wilton Manrique. Desde Colombia. Pide oración. Para que su esposa regrese con él. Zenida Limardo. Desde Estados Unidos. Pide intersección. Por su comunidad de oración. La tienda. Para que no se disuelva. Y por su parroquia. Para que pueda formar. Una escuela de la administración. Leogaria Pérez. Desde Santo Domingo. Pide intersección. Para ser liberada. Por la sangre de Cristo. Y para que su fe aumente. Juan Francisco Mejía. Desde Valladolid. República Dominicana. Pide por su salud. Para que pueda volver a carnal. María Isabel Álvarez. De Colombia. Pide oración por su hermano. Carlos Darío Álvarez. Pide oración. Para que Jesús sacramentado. lo ilumine en la elección de una esposa. A Neus de Jesús Borbo. Desde Australia. Pide intersección. Por su problema. Nuestra comunidad. Nuestra comunidad. Pide oración. Por la familia García Morales. Por la familia Comprez Rodríguez. La familia Piña Comprez. Antolín Comprez. Y Nilton Marte. Por la familia Rivera Luna. Por el hogar de Cruz y Manuel. Por la salud de Ramoncito Viedo. Por la salud de Almeida. Por el pijón. Pidiendo salud por su rebeldía. Por Emanuel. Por Ana Mireya Reynoso. Yolanda Reynoso. Yolanda Reynoso. Por Mileroa. Por Miledis Hernández. Y Laura Encarnación. Por la familia Bueno de Miguel Hernández. Por la familia Roa Encarnación. Por la salud de Margarita Burgos. Y el hogar de Gina. Y el de Mariluz. Y el de Sandra Pantaleón. Por la salud de Miledis Serrano. Milagro Santana Pira. Divino Señor. Por sus problemas económicos. Y por su hija Perla. Betty. Pidiendo por la liberación económica. Y por la salud de sus familiares. Yoy García. En Estados Unidos. Pidiendo por la sanación de sus riñones. Por la liberación de la familia Nova Figueredo. Por la salud de Ana Gregoria Cruz. Por la familia García Rodríguez. Y Juan Carlos Flores Campos. Desde el Perú. Le está agradeciendo al Señor. Por este ministerio. Por la oración de intercesión. Que han elevado al Padre Dios. Por su familia. Y por nuestra asamblea anterior. También. Estamos pidiéndole al Señor. La familia Francisco. Está pidiéndole al Señor. Por sus problemas. Que tiene. Bien hermanos. Hermanas. Entonces. Lleno de la gracia y del amor de Dios. Nos ponemos de pie. Para que demos inicio entonces. Con gozo. Con alegría. A esta gran asamblea. De intercesión. Y a esta noche. De oración comunitaria. Para que el Espíritu Santo. Celebrame con poder. Así que. Con gozo. Con alegría. Vamos a iniciar nuestro encuentro. Con el corazón. Yo te alabaré. Con el corazón. Yo te alabaré. Con todo mi ser. Y me deciden. Y me deciden. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Debe decir, debe decir, debe decir Allávalo Yo te abradé, allávalo, allávalo Yo te abradé, allávalo, allávaro Bendicelo, bendicelo Debe decir, bendicelo ¡Gracias! 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 Yo te amaba bien, con el corazón, yo te amaba bien, como todos dicen, me bendeciré, como todos dicen, me bendeciré. ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo, a María, a su pueblo. Yo quiero darte una noticia, que te llegue al corazón, yo quiero darte una noticia, que te lleve de su amor. Yo quiero darte una noticia, que te llegue al corazón, yo quiero darte una noticia, que te llegue al corazón, yo quiero darte una noticia, que te lleve de su amor. Que Cristo, que Cristo, que Cristo vive Que Cristo, que Cristo, que Cristo vive ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo vive? ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo vive? ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo vive? ¡Voy sale con la palma! ¡Gósate! 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 ¿Cuántos quieren para el cielo? ¡Gósate! ¡Gósate! ¿Lo que quieren para el cielo? ¡Un aplauso! ¡Una muñita lo que va para el cielo! ¡Gósate! ¡Sube! ¡Sube! ¡Gósate! ¡Lo prefieres bajo! ¡Sube! 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 ¡Posta al cielo! ¡Le рисquieres bajo! ¡SỐS caña a lo alto! ¡La luz que sacó! ¡Que nada en este montáforo! ¡Un navio que sacó! ¡Las embri idéalas! Sube, sube hasta el cielo, lo que quieres bajo Sube, sube hasta el cielo, lo que quieres bajo Hay un Dios en el cielo, un Dios de milagros, un Dios de la vida Un Dios de amor, un Dios de amor Un Dios de amor Un Dios de amor Un Dios de amor Chale por la palma Bózate Porque el Cristo está vivo Alabados al Señor y ese aplauso al Señor Dieron un aplauso a Jesús Buenas noches, maravillosas Siéntense hermanos, hermanos Vamos a imponernos De una manera más profunda A estar en la presencia de Dios Que como lluvia viene en este momento A derramar su amor, su misericordia Si usted quiere recibir la gracia de su amor Si usted quiere recibir lluvia de bendiciones Así como está Levante sus manos Y desde ya pídale a Dios Padre Que derrame lluvias de bendiciones sobre usted Y sobre todo aquellos que nos escuchan Porque cae la lluvia Porque cae la lluvia Y no vuelve al cielo Sin dar frutos Así también Esa es la palabra de Dios Afuera está lloviendo Lágrimas están cayendo Y mi corazón Y mi corazón se llena De tu paz Es como un río inmenso Que está bajando del cielo Y mi alma se llena De tu gracia Tanto amor Tanta ternura Tanto amor Tanta ternura Agua bendita de Dios Y la lluvia que caiga el cielo 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 Mira la luz también hermano Y la lluvia que caiga el cielo Y la lluvia que caiga el cielo Como ríos de agua viva Y la lluvia que caiga el cielo Mojame agua bendita de Dios Y la lluvia que caiga el cielo Como ríos de agua viva Y la lluvia que caiga el cielo Mojame agua bendita de Dios Y la lluvia que caiga el cielo No, 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 no. En el cielo, ríndame, ríndame con tu gracia, ríndame, ríndame de tu poder. En el cielo, ríndame con tu gracia y ríndame con tu gracia. Ven, Espírito Santo, que me das a bestia como Listen up it, ríndame con tu gracia, ríndame de tu gracia, ríndame con tu graciaAL, ven y ríndame con tu gracia. Ven, Espíritu Santo, ven a poder perché Caroli siamo con nossos voce, nada así para que tú la lleves en esta noche. Ven Espíritu Santo, necesitamos tu corte celestial con la madre delante y su corte de ángeles. Ven Espíritu Santo, ven a manifestarte con poder y con gloria en esta noche. Ven a llenar nuestros vacíos para que nosotros podamos ser tus testigos. Ven Espíritu Santo, mira nuestros hogares, Señor, se están destruyendo. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Tú dijiste que venga a mandar uno más fuerte de ser tú. Por eso en esta noche te estamos pidiendo que venga, venga a sellar este lugar, venga a cada hogar representado, venga a manifestarte entre fotos, Señor. Venga a llenar nuestras tinajas en esta vacía, vacía de tu amor y de tu promesa, Señor, porque no querís uno que estén o no querís o no. Ven Espíritu Santo, ven a cada hogar, mira a cada otra historia, mira cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánta miseria, cuánta enfermedad. Ven Espíritu Santo, porque tú lo llena todo. Nosotros estamos aquí porque creemos en ti, pero necesitamos esa fuerza que solo nos puede dar. Ven Espíritu Santo, mira que los pojos somos, pero sabemos que con ti sí podemos, Señor. Tenemos que ir a cumplir esa promesa. Nosotros tenemos que salir a ser tus testigos, pero qué pobres somos, Señor. Ven Espíritu Santo, mira que alabar en cualquier país del mundo. Es lo mismo, Señor. Solo esperamos en ti, Padre, Dios mío. Padre, la gloria, manifiestate con poder. Nosotros esperamos el tanque, magia, Dios de Espíritu. En este donde necesitamos un calzomato, habrá de dar un paz, como ese cielo, Señor, como ese tuyo esperado, Señor, siempre me está esperado en ese coche de amor, porque ese es el reino que tú viste a formar, el reino de amor, pero qué difícil, qué difícil porque lo podemos ver, y esto está presente. Un prójimo eres tú, pero no lo vemos, Señor, somos ciegos, que de moverte en la iglesia, está al lado nuestro, cada uno presentó en este momento, que ese Señor está ahí presente. En fin, tú vayas por ti mismo, porque es la imagen, tu espíritu anda caminando por la iglesia. Somos nosotros que nos transformamos, que nos llevamos, porque cada vez que nos volgamos, nos prometimos en sagrarios, ¿cuánto vamos a entenderlo? El Espíritu Santo, le muestra a nuestro amor. ¿Cómo podemos ser iguales? ¿Qué? 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 Tenemos que estar aquí al lado? Tanta misericordia que vamos a proclamar, si no vemos al vecino que está enfermo y no lo visitamos. ¿Qué? No es otro, vamos a sentirlo. ¿Y le dejamos el pan al que lo es el Señor? ¿Para qué tanto dinero, Señor, si no vamos vacíos? así como bien queremos compartir en esta noche por eso queremos tu presencia ya necesitamos para que nos hagan ver porque el cielo no quita las ventas porque estamos ciegos también Señor queremos ver como te digo hoy, que tú quieres Señor, yo quiero ver yo también quiero ver en esta noche quiero ver en esta noche manda a su espíritu gloria Señor, gloria Padre gloria a la paz grande, grande como queramos reír dámelo todo a mí porque todo es el camino a empezar en la vida no podemos hacer nada así por eso sé de este lugar salto poderoso glorificado ser tu nombre buen salto alto grande brazo poderoso 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 Cheers mil pen para el hermano, hacer en su casa un nuevo pentecostal, porque podemos, porque ya dios que me pase esta noche, bendecidos sean todos. Grande, grande, poderoso, bendito a la salud. Grande, grande, poderoso, bendito a la salud. De lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de que nos haya rescatado, de que se haya ocupado de nuestras cosas. Padre Santo, que en esta noche levantamos nuestras voces para decirte gloria y alabanza, gloria y alabanza. A Dios te vive, al santo le entra a Él, alabanza y alabanza, gloria, 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 gloria. Bendito, santo, poderoso, gloria por siempre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, gloria, gloria, alabanza y a Dios. Bendito sea el Señor, alabanza y alabanza por siempre. Bendito sea el Señor, gloria, 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 gloria. ¡Gracias! 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 Hermanos, hermanas, esta es la hora de alabar al Señor. Este es el momento de glorificar su nombre. Esta es la noche para bendecir su santo nombre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Te alabamos. Te bendecimos. Te glorificamos. Porque tu nombre es santo. 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 Gloria. 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 Gloria, 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 gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria a su santo nombre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, bendito Dios. Poderoso, santo, poderoso, santo, poderoso, santo, poderoso. Santo, poderoso, santo, poderoso. 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 Poderoso, poderoso. Poderoso, santo, santo. 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 el Cordero, el que derramó su sangre por cada uno de nosotros, el que ha venido a salvarnos, Jesús el Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, por eso te alabamos Jesús, te bendecimos Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, 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 poderoso nombre, santo nombre, glorioso nombre, poderoso nombre, santo, santo, santo es el nombre de Jesús, poderoso, Jesús, poderoso, Jesús, poderoso nombre, santo, 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 santo Mientras lo dice hermano, hermana Lleva tus manos a tu corazón Lleven sus manos a su corazón Porque con todo el corazón Proclamamos que el nombre de Jesús es poderoso Que el nombre de Jesús tiene poder Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Hay poder en su nombre Hay poder en su nombre El nombre de Jesús Tienen poder Tienen poder en el nombre de Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Hay poder en su santo nombre Hay poder en el nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Tienen poder El nombre de Jesús Levanta El nombre de Jesús Un alto rompe cadenas Un alto rompe cadenas El nombre de Jesús En el nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús Preciosa sangre Santo nombre Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en Dios Agradar a los bendecidos Porque esto conduce Por todo la paz Por el hombre Cómo no bendecirte Hay poder Cómo no proclamar Tu gloria Señor Cómo no declarar Tu obra Señor Qué grande eres Qué hermoso eres Cuán inmenso Cuán enorme es tu poder Qué grande eres Señor Bendito es tu nombre Jesús Hermoso eres Bendito y alabado eres Señor Te amamos Te amamos de tu vida Señor Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Jesús Hermoso eres Hermoso eres Señor Bendito y alabado eres Señor Hermano Hermanos Hermanos Hermanas Siéntense un minuto Hermanos Hermanos Porque se está derramando Con poder El Espíritu Santo Como lluvia como lluvia de bendición como lluvia que cae del cielo hay una opción muy grande en este lugar deje de cansar sus dos manos sobre sus piernas, sobre sus rodillas con la palma abierta hacia el cielo con esa postura seguimos recibiendo esta opción que se derrama porque estamos aquí intercediendo ante el Padre pidiendo, clamando clamando a Él y a Jesús a Jesús su Hijo por la sangre de Jesús por sus santísimas llagas estamos pidiendo en este momento que todo el que está aquí en este lugar y todos los hermanos y hermanas que se conectarán con nosotros reciban la unción de Dios y a través de la unción se obra el milagro que tanto hemos pedido y que estamos pidiendo en este momento que a través de la unción de Dios y de la misericordia de Jesús hoy se nos conceda eso que estamos pidiendo en este momento nuestras manos están abiertas para ti Jesús que nos inundan Señor que nos inundan Señor que nos marque como propiedad tuya como propiedad tuya Señor derrama tu unción derrama tu unción pide la unción de Dios derrama tu unción cuatro unción y de la unción su unción y de la una unción Uncio. Andraíra. Andraíra. Gloria a tu nombre, Señor. O Andraíra. A la gloria, la honra que te mereces, Señor. Bendito tu nombre, mi Señor. y 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 bendito eres bendito eres sigue derramando tu amor sigue derramando tu amor en nuestros corazones sigue derramando tu gracia porque necesitamos estamos aquí porque nos declaramos necesitados de ti Señor porque necesitamos de ti Señor porque antes que te lo pidamos tú sabes Señor cuáles son nuestras necesidades y venimos aquí ante ti ante tu presencia para aclamar Señor para pedirte a Dios ven Señor ven Señor ven Padre y glorifícate glorifícate en cada uno de nosotros glorifícate en cada uno de nosotros glorifícate en mi casa glorifícate en mi familia glorifícate en mi hogar Señor Señor tu bendito bendito a Jesús 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 y volcamos tu nombre y queremos pedirte Señor que venas a lo más profundo de nuestro corazón tú conoces nuestras intenciones Señor tú conoces las intenciones de todo aquel que va a estar escuchando esta oración queremos pedirte Señor que venas y sondées nuestro corazón ese es tu Espíritu Santo que sondea nuestros corazones y que te habla de nosotros con gemidos inefables que se pasen en nuestro interior y que tomen sus manos todos nuestros anhelos todas nuestras intenciones queremos Señor Jesús en esta noche especial de intercesión pedirte por todas y cada una de las encomiendas que nos pusieron Señor cada una de las peticiones que leíamos al principio y todas las que han quedado ocultas todas las que han quedado en nuestros corazones todas las que están en el corazón de aquellos que se van a conectar con esta oración a través del internet acógela Señor Jesús en tu mano intercedemos Señor ante ti por todas las peticiones por todas las peticiones de nuestros hermanos y hermanas por todos los enfermos especialmente por ese niño por el que te están pidiendo en este momento bendice ese abrazo es el mismo Jesús nuestro Señor que nos dijo pide y se te dará, toca y se te abrirá, llama y se te responderá, porque todo aquel que vive, porque todo aquel que toca, porque todo aquel que llama, recibirá, se le abrirá, se le responderá, aprovecha este momento, aprovecha este lugar, aprovecha este espacio y preséntale a Dios tus bendiciones, pide y se te dará, pídele y Él te concederá, no importa los anhelos de tu corazón, no importa lo tonto o sencillo que lo consideres, pídele y Él te dará, no importa lo complicado que entiendas que es, pídele, pídele, porque si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre o Él dará bendiciones a aquel que se lo pide, pídele y se te dará. Bajo el amparo del Altísimo yo estoy, bajo tu manto de gracia. Yo me refugio solo en ti en tu gran amor, mi fortaleza y mi auxilio eres tú. No pasará nada, que no sea tu voluntad, 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 no pasará nada, que no sea tu volunt y ponemos en sus manos todos nuestros sueños todos nuestros anhelos todas nuestras necesidades yo no sé si tú lo sabes pero durante toda esta semana la iglesia nos ha invitado a reflexionar en la esperanza iniciando este tiempo de adviento estamos reflexionando en esa espera y hoy yo quiero decirte en el nombre de Dios que esperes en Él que confíes en Él que renueves esa esperanza en tu corazón Dios está en control de tu vida Dios está en control de todo tu ser de tu trabajo, de tu negocio Dios tiene en sus manos un plan perfecto de salvación contigo confía en Él San Pablo nos recuerda en la esperanza fuimos salvados esperen Dios confíen Dios porque no pasará nada absolutamente nada que no sea su gran voluntad y su voluntad es vida plena para ti y su voluntad es vida plena para tu familia bendito y su voluntad no pasará nada que no sea tu voluntad no pasará nada que no sea tu voluntad no pasará nada nada que no sea tu voluntad no pasará nada no pasará nada que no sea tu voluntad no pasará nada Que no sea tu voluntad, que no sea tu voluntad, que no sea tu voluntad. Amén. 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 Padre, tu corazón se llenará, se llenará de una confianza tan plena que ya no sentirá ese temor. Ese temor que te ha embargado durante estos últimos meses. Y esa es la manera, a través de esta intercesión, que el Señor te concederá fortaleza. Por eso te alabamos. Te bendecimos. Te glorificamos. Gloria, gloria a tu nombre. Oshanahí, la pobreza. Oshanahí. Quiero confirmar, para ese hombre en México y otras personas de México también que van a escuchar esta oración. Dios está derramando desde ya grandes bendiciones. Hay una mujer que se llama Margaret o Margarita o Margo allá en México. Tú vas a escuchar o tú estás escuchando esta oración. Dios te está regalando una confianza. Dios está cambiando tu temor por esperanza. Bendito y alabado en nombre por siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. hay una mujer en Chile hay una mujer en Chile que su hogar su matrimonio ya tú lo había dado por perdido y en este momento por la intercesión poderosa del nombre de Jesús por su sangre preciosa y por su santa llaga se están rompiendo esa atadura esas cadenas que ataron tu casa y tu matrimonio y en este momento usted al conectarse está recibiendo liberación para su casa liberación en su pareja en su matrimonio y será grandioso y usted dará ese testimonio enviará a esta comunidad a este ministerio su testimonio de lo que el Señor está haciendo a través de esta gran asamblea de intercesión bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre bendito sea Dios yo tengo un sentir especial en el corazón en este momento y yo veo como toda América Latina está siendo cubierta está siendo protegida con una gran falda y es como si nuestra madre María estuviera acogiéndonos debajo de su falda para protegernos hermosa 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 bendita sea entre todos y especialmente bendito sea el fruto de tu vientre nuestro Jesús aquí contigo glorificamos aquí contigo proclamamos su grandeza hermosa 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 hermano sacerdote en el país de Argentina un hermano sacerdote que al conectarse con esta asamblea de intercesión va a ser renovada toda su vocación sacerdotal usted que ha estado pasando por un momento de tribulación y de frialdad como lo haya llamado a ustedes de ausencia de Dios como usted le ha llamado en este momento y a través de esta intercesión poderosa toda su vocación está siendo renovada porque puedo mirar a Jesús glorioso frente a usted en este momento puedo mirar a Jesús glorioso glorioso que está llenando de su poder y su ministerio va a cobrar fuerza porque usted está siendo fortalecido para la gloria de Dios y para el servicio que el Señor le ha llamado bendito sea Dios bendito sea Dios por lo que está haciendo ese hermano bendito sea el Señor por lo que está haciendo ese hermano sacerdote gloria 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 y alabanza bendito sea Dios alabándose al cordero alabándose al hijo de Dios bendito es alabándose al Señor yo confirmo esa esa bendición para ese sacerdote y quiero decirte hermano sacerdote en el nombre de Jesús yo puedo ver en mi corazón como todo eso se va a manifestar en un gran amor por la Eucaristía por Jesucristo sacramentado en este momento ya te está dando un gran deseo de postrarte ante su presencia Dios te está enamorando nuevamente Dios te está enamorando te ha llevado al desierto para hablarte de amor te ha llegado el momento de que despiertes y renueves renueves ese amor con Él y serás desde hoy para Él su amado bendito sea Dios bendito sea tu nombre Señor hay una mujer aquí que ha orado toda la noche ha pedido también por su esposo no ha pedido por tu marido ha pedido por él y ha venido aquí con esa intención de pedir por él para que el Señor lo cambie para que el Señor lo toque esa ha sido tu oración esa ha sido tu petición y el Señor la ha escuchado en esta noche y usted verá usted va a dar testimonio de ese toque que desde aquí le está recibiendo en este momento porque Dios está glorificando tu esposo para gloria de su nombre alabado sea Dios 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 hay una mujer aquí también pidiendo por su hermano ha tenido una gran contrariedad con un hermano con tu hermano hermano de sangre hijo también de tu madre los dos salieron de esas entrañas y tú ha pedido por él también incluso ha deslamado lágrimas por ese inconveniente que hay con usted y su hermano pero en esta noche de intercesión en esta noche gloriosa se va a romper esa cadena porque ha sido el maligno el que ha traído la división ha sido el maligno Satanás que ha venido a dividirte con tu hermano y por la sangre del Cordero hay liberación hay liberación en este momento por la sangre del Cordero hay liberación en este momento liberación por la sangre de Jesús por la sangre poderosa de Jesús se están liberando muchos de ustedes hermanos muchos hogares se están liberando por la sangre del Cordero por la sangre de Jesús por la sangre de Jesús una madre una madre que no está aquí pero está escuchando está pidiendo por su hijo está pidiendo por su hijo y el Espíritu Santo me da a conocer tu bendición y te dice ven a mí ven a mí y entrégame en tu corazón y a tu hijo y en tu hijo yo me glorificaré yo me glorificaré yo me glorificaré pero necesito tu corazón dice el Señor alabado hay enfermos hay enfermos que están siendo tocados hay enfermos que están siendo tocados hay enfermos también que en este momento por la llaga de Jesús van a ser sanados enfermos que se han de conectar también con nosotros y que escucharán la asamblea porque la hora de Jesús sanar es el momento de Jesús sanar su mano sanadora es el momento de Jesús glorificarse se sanan los enfermos en el nombre de Cristo Jesús en el nombre poderoso de Jesús que eran sanos en el nombre de Jesús sanación 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 aquí hay una mujer que está sufriendo su oración su oración es sufrida tanto que no has contenido las lágrimas en este momento y estás dispuesto a llorar sanación quiero que sepas que Dios ha escuchado tu oración quiero que sepas que Dios ve tu desesperación pero quiero decirte que nuestra esperanza es que aquel día que el niño pasará y caminará junto con el lobo y el lobo no le hará daño Dios quiere decirte que confíes en Él que el Señor tu Dios está en medio de ti Él es el héroe que te salva por ti danzará y dará gritos de alegría al verte llegar como lo haces tú en el día de la fiesta recibe en este momento ese toque de Dios y confía en Él Él es el héroe que te salva escúchame Él es el héroe que te salva y todo lo que esté a tu alrededor no te podrá en el nombre de Jesús levántate y ándate bendito el amado de Él bendito Dios hay una mujer aquí que llegó con un fuerte dolor de cabeza te ha pasado todo el día con esa molestia Jesús por las llagas que le ocasionaron le ocasionó la corona de espina por esa santísima seada ahora tu dolor de cabeza queda sanado para la gloria de su Jesús 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 vengan a mí los cansados y agobiados que yo les aliviaré y el yugo de una mujer que está aquí el yugo de una mujer que está aquí Jesús lo está haciendo en este momento liviano y llevadero por el poder de su mundo Jesús 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 bendito es el Señor Jesús el Señor le está poniendo en el corazón de algunos de los que están aquí de algunos de los hermanos misioneros está poniendo palabras palabras de vida yo quiero invitarle a esos hermanos que están sintiendo en este momento ese fuego abrazador a que acudan al llamado de Dios a que acepten la misión y se acerquen a aquella persona a quien Dios les está enviando porque tú estás portando palabras de vida atrévete si no lo hacemos nosotros hasta las piedras hablarán bendito sea Dios es que han recibido el nombre y posición de mano puede en este momento imponer mano sobre sus hermanos si el Espíritu Santo te inspira y te levanta usted en el nombre de Jesús los hermanos que han recibido ese don los hermanos del ministerio se ponen de pie y ponen mano también sobre algunos de ustedes para que sigan recibiendo más gracia porque es una noche de intersección es una noche de poder es una noche grande en el amor de Dios y en el amor de Jesús su Hijo para que usted reciba en este momento el amor de Dios en su corazón para que usted reciba también reciba la misericordia de Jesús 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 poderoso poderoso Jesús poderoso Jesús ¡Gracias por ver el video! Yo te busco, yo te busco, decide en mí la oración. Te anhelos, te necesito, te amo más que a mí ser. Yo te busco, yo te busco, decide en mí la oración. Te anhelos, te necesito, te amo más que a mí ser. Te anhelos, te necesito. Te anhelos, te necesito. Te anhelos, te necesito. Alabado ser Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Jesús, porque tu amor es en él, porque tu amor es único, porque tu amor es especial. Tu amor es incógnito, tu amor es para mí, Jesús. Jesús, te anhelos, te necesito. Te anhelos, te anhelos. Te anhelos, te necesito. Te anhelos, te necesito. Yo no sé por qué, pero siento en mi corazón que Dios quiere tener una atención especial con nosotros, con los músicos de este ministerio. Dios está haciendo grandes cosas. Dios está haciendo grandes cosas en ustedes, con los músicos de este ministerio. Y en este momento quiere acercarse de manera especial y quiere estremecer sus corazones. Dios me está hablando de amor. Dios me está hablando de tocar lo más profundo de nuestros corazones. Reciban esa bendición. Reciban ese toque especial. Reciban el amor de Dios en sus corazones. Reciban el amor de Dios. Víbal creyendo el amor de Dios. Lloren dar lo que Dios sufra. El que tenga donde venga en este momento, úselo. Para gloria de Dios. Los hermanos meternos en donde venga, úselo para glorificar a Dios. para glorificar su nombre y enamorando a Isha para la isa y a Isha para la isa y a Isha para la isa y a las monas y ríos, Dios besos 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 vamos a pedir nuevamente más función de Dios para nosotros más función de Dios para que usted salga de este lugar ungido, ungida lleno, llena de la gloria de Dios que al salir de esa puerta ya nada, ni nadie pueda quitarle lo que Dios ha puesto en su corazón lo que Dios le ha regalado lo que Dios ha derramado sobre usted conectense uno con otro tómense de las manos porque la unción de Dios nuevamente se mueve con poder aceite santo aceite sagrado óleo santo para ungir a su pueblo ángeles han venido ángeles están aquí en este momento de la unción la Virgen María la Madre de Jesús también está aquí intercediendo santos elegido de Dios también están llegando a este lugar porque es un momento de santificar nuestra vida de santificarnos San Benito está aquí San Benito el Padre de Dios le ha permitido estar aquí algunos santos para también participar en este momento de la unción de Dios nunca se queda Santa Catalina está aquí está aquí esa santa de Dios para ungir y de manera especial ella ha venido a ungir a una mujer que está aquí que parece de depresión y Santa Catalina ha venido a ungirte para que Dios te levante en este momento de la unción de poder unción de Dios unción de Dios unción de Dios hermanos hermanas reciba la unción de Dios reciba la unción de Dios reciba la unción del Padre hay un santo también intercediendo por nombre aquí San Antonio de Padua ha venido también y trae la unción para un hombre hay un hombre que está aquí que está siendo ungido y ese santo San Antonio ha venido a traer de la unción de Dios reciba la unción del Padre reciba la unción del Padre no tenemos nada que ofrecerte oh Dios nosotros que somos poca cosa ante ti nada y tú hoy derrama tu grandeza hoy derrama tu gloria sobre tu pueblo hoy te glorifica en cada uno de nosotros a través de la unción unción de Dios unción de Dios reciba la unción del Padre unción unción hermano hermana unción Dios está huyendo su pueblo reciba la unción en el nombre en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús unción unción de poder unción 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 mucho descansa en el momento de la unción muchos sienten manifestaciones gloriosas escalofríos unción 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 Y la salva de la paz Y la salva de la paz Y la salva de la paz Yo la salva de la paz Yo derramaré sobre mi pueblo mi santa unción y cuando yo derramo el poder de la unción ustedes se llenan de mi amor y de la misma misericordia yo te levantaré dice el Señor yo te levantaré dice el Señor porque yo soy el poderoso y mi brazo fuerte está sobre ti mi brazo fuerte está sobre ti para levantarte yo levantaré el nombre Señor que la mano dice el Señor y 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 un cielo, un cielo, un cielo. Gloria a tu nombre, mi Señor. Gloria, 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 gloria. Gloria a tu nombre, mi Señor. El Señor está haciendo grandes cosas en este lugar. El Señor está tomando control de cosas en este lugar. A través de esta unción, Él está tomando el control de la finanza de una empresa. En este momento, Dios está tomando el control de la finanza de tu empresa. Y te dice, querido hermano, déjalo en mis manos. Yo puedo lograr lo que tú no. Bendito tu nombre por siempre, mi Señor. Santo, santo, santo es, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos. Alabamos, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria, gloria. Te alabamos, te exaltamos. Hermano, alabes al Señor. El Padre la bendecida, el Señor. Te alabamos, te bendecimos. Jesús, Jesús, Jesús. Señor, y buscamos. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Hay una unción aquí. Salty, caer en mi, cariño, caer en mi, cariño, caer en mi, cariño, caer en mi. Yo soy el rey, mirando bien, paseando y ser, repito y alcanza. Yo soy el rey, mirando bien, paseando bien, paseando bien, paseando bien, paseando bien. Yo soy el rey, mirando bien, paseando bien, paseando bien, paseando bien. Ya기가 el rey, mirando bien, paseando bien, paseando bien. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Santo! 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 queridos hermanos, hermanas que grande es el amor de Dios que maravilloso es el amor de Dios el Señor ha estado en grande con nosotros el Señor ha estado en grande con nosotros que estamos alegres diga conmigo bendito sea Dios bendito sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea su santo nombre alabado sea su santo nombre gloria 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 y alabanza gloria y alabanza amén vamos a permitirle a algunos de ustedes que puedan dar testimonio algunos hermanos que están aquí de lo que han recibido en este momento y en esta noche se trata del testimonio ahora de lo que Dios ha orado en esta noche el testimonio de los hermanos ya lo darán por la internet y nosotros lo traeremos aquí a la comunidad para compartirlo bendito sea Dios vamos a escuchar a nuestra hermana yo soy esta mujer que tiene su que tenía contienda con su hermano estoy clamando al Señor desde hace más de un año y el Señor me concedió la gracia y rompió las cadenas espero en su infinita misericordia que termine su obra y en esta Navidad podamos saludarnos como hay bendito sea Dios ¿Quién lo hizo? bendito porque tiene pobre pero un aplauso más fuerte a este que iba a dar testimonio a algún hermano que se levante levante su mano aquí nuestra hermana yo le doy gracias a mi Señor Jesús que cuando estaba en la munción yo me vi así brillante espera con ese brillo que me salió Dios mío gracias Señor te doy por esa unción que me ha regalado gracias Señor Jesús ¿Quién lo hizo? hizo porque tiene pobre bendito sea Dios ¿Quién va a dar testimonio a algún hermano allá de una hermana para la gloria de Dios bien fuerte hermana de ese testimonio pues yo también soy esa mujer con esa fuerte depresión y yo puedo testificar que el Señor me ha tocado y me ha liberado alabado ¿Quién lo hizo? porque tiene poder bendito sea Dios llegué aquí hermano que no podía levantar mis brazos gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios Gracias.